...balanceada la integridad física y el desarrollo humano. La guía de menús ha sido diseñada por especialistas de nutrición, atendiendo a las recomendaciones de las normas nacionales e internacionales, así como a las etapas de crecimiento y a las necesidades nutricionales de cada grupo etario. Como presidenta del TIF municipal, me sumo a la alegría de los centros de atención infantil por estas becas para mamás, para papás y por supuesto para sus pequeños y también al apoyo de los centros de bienestar infantil para buscar el equipamiento muy indispensable de los espacios de cuidado. Acciones concretas para un mejor presente, trabajo en equipo que da resultados. Muchas gracias a todas y todos ustedes por mantener la guardia a favor de lo más importante que tenemos, que son nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes. Gracias por abanderar la justa causa de las familias de Chihuahua Capital desde cada una de sus trincheras. Muchas gracias y muchas felicidades.